Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con bigote topas, payaso con ropa No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peleas los tiempos Me comprendes, me entes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente Y puño en la frente, humo que sube Y no es suficiente Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Compréndes, comprendes, yo soy el control Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Compréndes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se me acabará algo seguro del hijo Te traigo en la mente, solo te repite No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos ni locos, son muchos a poco Saluda al lodo, conservalo todo Es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me compréndes, comprendes, yo soy el control Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me compréndes, comprendes, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va para arriba y no tiene correa Que detenga la bola, la sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, marcando el sol Me compréndes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Me compréndes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy ¡Méndez, comprende! ¡Yo soy el control!